Bueno, nosotros tenemos un problemático aquí, que estamos luchando por esta situación, ya que no hay nadie competente para arreglar eso, y hemos llamado a toda parte para que Agua Negra venga y nadie nos hace caso, vamos a tener que tomar medidas. Es un problema grande porque eso se está hundiendo ahí. Sí, se está hundiendo. Sí, si no trabaja una vez explotó un tubo, eso todo se trae yo ahí, un día de esto se va a topo abajo. Es como que cuando se llena eso, eso rebota, y no hay quien esté con el mal olor. Gracias.